Todos los años La Roca sale en al menos una película y esta es la primera del año. Esta es la historia de Emily Blunt, quien escuchó alguna vez una leyenda de unos militares que se adentraron al Amazonas para buscar un árbol el cual puede curar lo que sea a través de sus pétalos, pero esos militares perecieron en su intento, ya que la selva de cierta manera se defendió. Ella está obsesionada con esto, busca dinero para su expedición, pero como es mujer, poca credibilidad le dan a su teoría, teoría que fue descubierta por el padre de la mujer. Ella roba una punta de flecha a un tal príncipe Joaquín y él pide saber quién es ella. Emily está acompañada por McGregor, su hermano, y juntos deciden viajar desde Inglaterra al Amazonas para buscar el árbol milagroso. Del otro lado del Atlántico está La Roca, quien es capitán de un barco para los turistas, él es muy habilidoso con su barco y conoce la selva, o eso parece, en realidad lo que hace es usar ciertas atracciones para asustar a los turistas y hacer más interesante un recorrido aburrido, y asustarlos lo suficiente para que le pidan que acelere más el barco y pues le paguen más dinero, dinero que Paul Giamatti, que por si le ven cara conocida estuvo en Spiderman, le quita ya que la roca le pidió prestado hace un tiempo, como no ha terminado de pagar le quitan el motor del barco pero la roca se infiltra en la oficina de Paul. Al Amazonas llega nuestra exploradora quien va a buscar a Paul para que le ayude en su expedición y ella pues se va a su oficina donde está la roca que al principio no le abre pero apenas le dice que tiene dinero le da toda su atención, ella le dice que quiere ir a una zona donde cree que está el árbol, él le pide 20 mil por llevarla, pero en ese momento llega el verdadero Paul que le pide 50, empieza en una guerra de precios ya que el collar de ella le llamó la atención a la roca, el collar es básicamente la punta de flecha, en ese momento llega un tigre al restaurante, la roca se enfrenta al felino mientras Paul huye, es ahí donde ella se da cuenta y piensa, miren el único que tiene la valentía de llevarme hasta allá es la roca y pues él sube el precio tan de negocios es que en realidad la escena del tigre fue montada por él y su tigresa entrenada y tan de negocios es que a la roca le pagaron 20 millones de dólares por actuar en esta película mientras que a Emily Blunt solo le pagaron 9 millones, en fin cuando están a punto de subir al barco intentan secuestrar a Emily por órdenes del príncipe Joaquín, la roca está entretenido deshaciéndose del inútil equipaje de McGregor pero los matones del príncipe también van tras ellos así que se arma una pelea El caso es que todos logran llegar al barco pero el príncipe Joaquín se cabrea y resulta que también está allá en un submarino y salen a la superficie pero los ataca con balas y luego con misiles pero el caso es que logran deshacerse de él demasiado rápido y todos muy felices siguen su camino hacia el árbol, de camino se encuentran con delfines rosados y ella empieza a grabar parte de la expedición pero empiezan a discutir por cuál es el camino correcto para ir a lágrimas de cristal donde creen que está el árbol, al final ella dice yo la estoy pagando entonces yo decido y vámonos por allí Al caer la noche deben acampar McGregor dice que tiene hambre y la solución de la roca es muy rara por decirlo así, no me comeré de eso dice él así que lo tira al agua para pescar pirañas las cuales resultan muy deliciosas y luego McGregor se va a la cama no sin antes hacer su rutina metrosexual cuando la tigresa la tigresa del oriente su amiga esa no la de verdad digo pues la de CGI el caso es que ataca McGregor y la roca la controla y les confiesa que la pelea con el animal en el restaurante fue falsa el príncipe llega a la zona del bosque donde se encuentra con un árbol místico y le da agua de río y este cobra vida resulta que es un humano con una maldición y el agua de río puede ayudar a liberarlo el príncipe hace un trato con él le dice que le traiga la punta de flecha la cual está en el cuello de Emily algo debe tener esa flecha ya que cuando Emily se la da a McGregor la roca le dice a su tigresa que se la traiga en ese momento entran a unas cataratas se cae un vino y la tigresa se lo toma pero cuando están a punto de caer por una cascada a nuestros amigos la experticia del capitán hace que todo sea una falsa alarma la roca va a ver si la tigresa tiene la punta de flecha pero la encuentra hincha borracha y ahí queda la gata esa mientras McGregor le cuenta a la roca que le ha sido difícil casarse que a la última mujer tuvo que decirle que no porque sus intereses están en otra parte y por otra parte me refiero a que ninguna mujer de su tipo le cuenta que fue marginado por su familia y amigos excepto por su hermana blablabla hablando de ella la mujer descubre husmeando en las cosas de la roca que él buscaba el árbol al igual que ella más bien lo buscaba antes pero él dejó de creer en esa leyenda pero él pues no tenía la punta de flecha que conocemos aquí tiene escritas indicaciones y pistas de cómo llegar al árbol pero en ese momento atacan a McGregor y a todo el equipo unos indígenas los cuales los secuestran y los llevan a su territorio donde conocemos al cacique que les pide que entreguen la punta de flecha y emily se libera va a armar una pelea pero resulta que es otro engaño de frank sin embargo la tribu sabe traducir la flecha luego de tener las indicaciones emily decide continuar sola pero llega el hombre liberado por el príncipe que resulta ser aguirre el que buscaba el árbol hace mucho tiempo y que la selva maldijo haciéndolo parte de ella él fue quien hizo todos los mapas y llegó por la flecha pero no viene solo tiene otros soldados maldecidos uno con forma de árbol otro de lodo y otro con abejas y miel el caso es que cuando la roca intenta rescatar la flecha es atacado y malherido por aguirre y sus secuaces ellos tienen una debilidad ya que no pueden estar lejos del río así que si emily quiere continuar debe hacerlo a través de la selva ella se interna y va buscando a su hermano y lo encuentra junto con la roca que está muy bien y aquí se viene la revelación resulta que la roca no es un humano cualquiera tiene 400 años es francisco de heredia cuando emily le quita la flecha él nos cuenta la historia aguirre y la roca fueron criados como hermanos aunque no lo eran de verdad la hermana de aguirre enfermo y por eso se fueron a buscar el árbol quien en realidad dibujo todos los mapas fue la roca pero poco a poco fueron cayendo cada uno de ellos y ahí fue cuando llegaron los indígenas y les dieron lágrimas de luna lo que los curó aguirre quería la punta de la flecha para encontrar por sí mismo el árbol pero le dijeron que él no era digno así que él asesinó al líder indígena el cual en sus últimos momentos maldijo a todos incluido a la roca ellos no podían alejarse del río o sino la selva los haría parte de ella la roca le extendió una trampa y los llevó a una zona donde el río no pasaba la selva los hizo parte de ella y 300 años después los termino convirtiendo el monstruos como la roca nunca se alejó del río conservó su forma natural intentó buscar el árbol pero se aburrió así que se volvió guía de turistas siempre con la compañía de algún felino una de las abejas de los secuaces de aguirre le dice el príncipe de la ubicación de nuestros muchachos mcgregor se había separado los protagonistas y es hallado por el príncipe en su submarino y le dice me comparte a donde van ellos o le tira un misil a esta tribu y él le dice pues obviamente a donde van nuestros amigos ellos van camino una antigua embarcación naufragada pero hay una trampa y emily queda atrapada así que la roca es quien tiene que darle el oxígeno boca a boca pero a él lo atacan unas pirañas sin embargo ella logra drenar el río que deja al descubierto una gran ciudad de piedra que estuvo oculta bajo el agua pero hasta allí llegó el príncipe quien lo secuestra le quita la flecha a emily y se adentran donde está el árbol pero está completamente seco necesitan que florezca y nuestros amigos lo logran el árbol florece y emily le dispara la roca y pide un pétalo a cambio ella se va con el príncipe mientras la roca se deshace el ejército del villano obviamente por eso fue una trampa el disparo etcétera pero la luz de la luna que ayuda a que el árbol florezca se desvanece y sólo queda un pétalo que toma emily antes de caer pero la roca logra tomar ese pétalo si no les dije ese pétalo puede hacer que la maldición sobre la roca aguirre y los demás se rompa y ellos también llega por ese pétalo y todos pelean pero en realidad todo era una trampa para que el cauce del río se bloqueara y la selva los hiciera a todos parte de ella cosa que sucede pero allá llega emily con el pétalo y se lo da a la roca y funciona la maldición se rompe y todos estamos muy felices y estos dos se enamoran en fin se van a londres con todo y tigresa y todos viven felices no hay escena post crédito suscríbete ahora mi nombre es alejandro solans y nos vemos en el próximo resumen